Hola Aries, vamos a comenzar la tirada del tarot para el signo de Aries. Aries te convido o te invito a que te quedes hasta el final del video, que te suscribas al canal y que nos acompañes en esta tirada del tarot que va a ser un consejo para ti Aries, pero principalmente quiero decirte que vamos a tener un hechizo, vamos a ver en el libro de los hechizos que hechizo te quiere dar Francisca, tanto puede ser para abrir los caminos, tanto puede ser como para traer un amor, como puede ser para salud, para estabilidad, para desenvolvimiento, para salir hacia adelante, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que esténse pendientes, prendan la campanita, compartan el video y quédense en la tirada del tarot. En cualquier momento del video puede estar ese hechizo para ti. Así que quédate pendiente Aries, vamos a comenzar la tirada del tarot y nos vamos para un signo en general. Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Vamos a comenzar la tirada del tarot para ti. Vamos a ver qué está pasando con el signo de Aries, con la licencia de Olofi y con la licencia de Olof Dumari. Vamos a ver. Aries, 21 de marzo al 19 de abril, viene un consejo de la comisión gitana para ti. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Cómo poder ayudarte a salir hacia adelante, a tener una buena comunicación con el mundo, con los ancestros? Vamos a ver qué está pasando en la vida del signo de Aries, con los muertos, con los egos. La primera carta que me está dando en la gitana para ti, Aries. Lo primero que me está diciendo esta carta para ti, Aries, es que tú debes de reencontrarte con tu pasado, reencontrarte o te estás reencontrando con tus raíces, con tu pasado, con tu esencia. También hay que estar consciente de las cosas que se hacen. En ocasiones, Aries, dice la luz de mi espíritu, que debes de tomar conciencia, debes de pensar lo que se va a hacer, no actuar por impulso, Aries. Creo que el signo de Aries piensa mucho en los niños, en sus hijos, en la niñez, en los recuerdos de tu infancia, Aries. Donde está influyendo mucho alguien de tu pasado, donde tú estás pensando mucho en alguien de tu pasado, o está influyendo mucho en lo que te está pasando en estos momentos. Donde la persona siente nostalgia, donde la persona está extrañando muchísimo a alguien. Aquí va a haber un reencuentro, Aries. Definitivamente el signo de Aries se va a reencontrar con su pasado, se va a reencontrar con una persona que quiso o quiere muchísimo. Persona que estuvo en tu vida y va a regresar a tu vida nuevamente, Aries. Esto también me habla mucho, esta carta de inmadurez. ¿Ok? Persona que necesita agarrar madurez en esta vida. Dice que eso lo da la experiencia, pero tú necesitas madurar, Aries. Como que estás haciendo las cosas a lo loco, como que te piensas que eres un chiquillo, y no es así. Necesitas empezar a madurar, necesitas empezar a comprender que ya eres una persona adulta, y que necesitas tomar todas las cosas en serio. Como que tomas las cosas demasiado en juego. Aquí también va a haber una persona que va a compartir algo contigo. Tanto puede ser un regalo, como un viaje, un paseo. Donde yo te voy a decir algo, Aries, tú a pesar de tener este infantilismo en tu vida, o ser esta persona infantil, o ser esta persona que no se toma nada en serio, ¿verdad? También creo que el signo de Aries definitivamente es muy bondadoso, se preocupa mucho por la familia, apoya a su familia, definitivamente. Es un signo muy... muy cariñoso. También hay que tener mucho cuidado. Dice que tú estás consciente de todas las cosas que están pasando, o debes de tener conciencia de lo que estás haciendo. Mucho cuidado con estas personas que tienen el ego muy alto, porque se pueden caer y darse muy duro. Aries, parece que tú andas con alguien que el ego lo tiene acá, que se cree superior a los demás. No sé si será una pareja, trabajas con esta persona, o si eres tú, debes de corregir esto. ¿Ok? Dice también que el sol te está acompañando en estos momentos, y el sol siempre va a estar a tu lado. Ahora, para lo que tú estás... para que una pregunta que tú hayas querido hacer, o esa pregunta que tú te has estado haciendo desde hace mucho tiempo, dice la luz de mi espíritu que sí. También aquí veo un signo de escorpión, que puede aparecer en la vida del signo de Aries. ¿Ok? Este signo de escorpión puede traer cambios, puede traer cosas buenas para ti. El sol te está dando mucha fuerza, mucha fortaleza. Aprovecha esa energía. También debes de tener conciencia de que el sol te produce a ti cosas muy buenas. ¿Ok? Energías muy favorables. Ahora, ¿qué está pasando en el signo de Aries? ¿Qué te está cruzando, Aries? La paciencia. Definitivamente, Aries, acá esta carta me habla mucho de una persona que persevera en todo. En su trabajo, en su casa, con las amistades, con los amigos. Y tienes la paciencia necesaria para conseguir lo que tú quieras. Tú vas a tomarte el tiempo que tengas que tomarte, Aries. Aquí va a llegar un dinero extra, un dinero que va a llegar a tu vida en este tiempo, Aries, que tanta falta te hace. Esto es algo que va a llegar inesperado a tu vida. Un ingreso, un dinero, algo que viene a alegrarte el día o alegrarte el tiempo, ¿verdad? Que llevas pasando trabajo, con necesidades. Este dinero llega inesperadamente a la vida del signo de Aries. El signo de Aries viene con muchas heridas, viene con mucho dolor, viene a veces con mucha tristeza también. Pero dice Aries que el tiempo se ocupa de sanar todo ese dolor. El tiempo lo va a curar todo. Darle tiempo al tiempo. No te precipites. Sé paciente que tú lo eres. Tú sabes esperar el momento adecuado para tú poder sanar tus heridas. Definitivamente tú siempre vas a ser esta persona en que tu familia puede confiar. Tú vas a estar ahí para escuchar a todo el mundo. Tú vas a estar ahí para defender a tu familia. Para apoyarlos. Porque tú eres el apoyo de tu familia. Igual como vas a ser esta persona que viene con sus principios y no le gusta que se los cambien. Tú tienes principios. Tú tienes un respeto. Y te gusta que esos valores la persona los mantenga y que no te haga cambiar tus valores. Siempre y cuando respeten eso tú vas a tener siempre una buena relación con la familia o con la pareja. También veo a un signo de lo que es Aries perseverando por alcanzar un triunfo. Pero sobre todo todos los proyectos, las metas, los cambios que te has trazado, Aries, van a venir muy buenos para ti. Principalmente creo que al signo de Aries le está perjudicando mucho la rutina. Como que te estás aburriendo demasiado. Es lo mismo, lo mismo. Necesitas cambiar. Creo que a ti te rige lo que es el planeta de Saturno, ¿ok? Donde habla la responsabilidad y la disciplina que tiene el signo de Aries. Tú eres una persona súper responsable y lo seguirá haciendo porque es tu naturaleza, ¿ok? Lo que es la responsabilidad y lo que es la disciplina para tus cosas, para tus proyectos, siempre van a estar ahí. También esto es una carta definitivamente positiva porque es para alcanzar metas, para alcanzar proyectos que tiene en mente ahora mismo el signo de Aries. Pero que la rutina está acabando contigo. Necesitas cambiar. Necesitas moverte, Aries. La otra carta que tenemos ahora mismo aquí y es la base del asunto. Aries, para ti llega algo que te va a sorprender. Hay una noticia. Asuntos que deben ser terminados. Un comienzo que viene fortalecido, viene sólido, viene fuerte. Este comienzo tú lo vas a empezar de cero. Llega también una fase en que el signo de Aries va a tener oportunidades de aumentar la economía, ¿ok? Te van a hacer propuestas, retos, llegadas de negocio, de nuevo empleo. Te van a subir tu dinerito quizás en tu trabajo. Pero lo que te quiere decir esta carta principalmente es donde la persona consigue un nuevo trabajo, consigue un nuevo empleo, donde la persona llega nuevo a algún lugar, a algún país, ¿ok? Donde la persona empieza a ver el éxito, donde llegan buenas noticias para el signo de Aries con respecto a los ingresos, a las negociaciones, a los proyectos. Donde el signo de Aries siempre va a ser esta persona que no va a tener límites. Tú eres una persona de mente abierta y principalmente paras los negocios. Siempre vas a estar a lo que se pueda ganar, a lo que se pueda hacer o realizar. Pero tú no tienes prejuicio, Aries. Tú eres una persona de tener la mente muy abierta y siempre vas a aceptar a las personas tal y como son, sin criticarlos. Tú siempre vas a ser esta persona que la familia puede contar contigo. Tú vas a estar ahí. No importa cuánto daño, cuánto malo sean, no importa qué mal hayan quedado contigo. Aries es la naturaleza de estar ahí para apoyar a su familia y es lo que tú estás haciendo. Y es lo que vas a seguir haciendo. Habla de un apoyo familiar. Me está hablando esta carta de estudiar. Me está hablando esta carta de metas, de negocio, de fijación, de oportunidades, de aumentar tus ingresos. Fíjate, continúa. Pero sobre todo, trázate una meta. Creo que llegó el momento de una nueva meta para ti. Para tú conseguir algo que hace tiempo andabas buscando. Cuando oí esta carta te está diciendo que sí lo vas a lograr. Si tú te trazas esa meta, si tú te trazas esos deseos, tú vas a lograr todo lo que venga para ti. ¿Qué se queda en un pasado? En un pasado, Aries, hay cosas que terminan. Problemas que se acaban. Donde llegaron unas ganancias de un dinero que tú adquiriste hace poquito o ya pasó hace un tiempecito. Este dinero llegó a tu vida. ¿Ok? Que fue una suma bastante considerable para poder montar un negocio, un proyecto que ya está hecho. Que ya se hizo. Que ya se terminó o ya se acabó. Donde la persona adquiere una herencia, adquiere un dinero, pero hace algo sólido. Hace un negocio, monta un proyecto, monta algo que te va a traer a tu vida bienestar y comodidad. Éxitos financieros. Aries, qué bueno para ti. ¿Qué es lo que está pasando en la casa de la familia del signo de Aries? Donde las personas no se están poniendo de acuerdo o no se quieren poner de acuerdo. Porque aquí hay muchas personas que no tuvieron de acuerdo con esta herencia. O con este dinero que te llegó. Es demasiada envidia. Aries, a ti definitivamente los negocios se te presentan solas. Las oportunidades se te presentan solas. Tú lo que debes es de aprovechar la responsabilidad que tú tienes. ¿Ok? Y nunca olvidar los valores a los que te llevaron a tener esa posición. ¿Ok? Aquí veo a una persona del signo de Aries, donde el dinero viene por un negocio, por una herencia, por algo que te vas a encontrar, por una sorpresa, por un regalo. Vas a recibir una cantidad de dinero buena, quiero que sepas. ¿O ya la recibiste? ¿Cuál es la carta que corona al signo de Aries? Pues es fácil. La carta que te está coronando ahora mismo Aries. Aries está siendo muy próspero. Pero en estos momentos veo un signo de Aries con muchísima prosperidad. Donde en los negocios te están yendo bien, en las riquezas te estás independizando en tu negocio. Quiere decir que hay éxito, hay estabilidad. Ahora mismo en el signo de Aries hay seguridad financiera, hay beneficio, hay prosperidad. Donde todo te está saliendo bien, estás obteniendo riquezas. Estás adquiriendo propiedades, estás comprando, estás vendiendo, hay abundancia, hay recompensa por este trabajo que tú has hecho fuertemente. Tú te has sacrificado muchísimo para hacer crecer este dinero, ¿ok? Para hacer que tu negocio sea próspero, para hacer que en tu trabajo tengan el mejor criterio de ti. Creo que ahora mismo ha sido muy inteligente. Creo que el signo de Aries ha madurado, ¿ok? Y ha sido un poco indulgente también. No sé si conocerán qué significa esta palabra, pero hay momentos donde el signo de Aries ha sido indulgente. Así que cuidado. Aquí también veo un estatus, veo donde la persona adquiere un estatus legal en este país o en el país donde esté o en el país donde vaya a emigrar o a viajar. Veo donde tú encuentras la libertad, Aries, esa que tanto has querido. No sé si será la libertad de pareja, la libertad de salir de tu casa y comenzar nuevamente, la libertad de un nuevo trabajo, de un nuevo proyecto. O que este dinero te dio la libertad para la riqueza, para la prosperidad. Tú sabrás en qué parte de la tirada tú te encuentras, Aries. Creo que tú has sido muy inteligente, definitivamente. Y la madurez te ha ayudado muchísimo. Esta carta que te está ahora mismo coronándote es una carta muy poderosa, es una carta de muchísimo éxito, de muchísima sabiduría. Pero sobre todo, estás ahora mismo... Venus te está acompañando muchísimo. Pero también habla de amor y habla de placer. ¿Qué quiere decir esto? Que es cuando sale este planeta, ¿ok? Te está dando amor, te está dando placer. Qué bueno por ti. Creo que ahora mismo estás teniendo mucho amor, mucho placer en lo que estás haciendo o con lo que estás logrando. De tu trabajo, de tus negocios. Es muy bueno. Aquí veo también a una persona... Yo te voy a decir algo. Aquí hay alguien del signo de tierra. Que siempre te está acompañando. Puede ser un virgo. Pero también un signo de agua como virgo y escorpión. Siempre están pendientes de ti. No sé si serán pareja o familia. Tauro también puede ser. La carta que te está saliendo ahora mismo es paciencia. El signo de Aries necesita ser paciente. Dice la luz de mi espíritu, que es el consejo que viene para el día de hoy para ti. Sé paciente en este nuevo empleo que tienes. No te desesperes. No te desesperes. También si quieres dedicarte a las manualidades, lo puedes hacer. Lo vas a hacer con muchísima calidad y maestría. La persona del signo de Aries, para hacer un trabajo o para dedicarse a hacer un oficio, siempre lo va a hacer bien porque vas a tratar de hacer lo mejor posible. Principalmente se te dan mucho las manualidades, las artesanías, cosas así. La vas a hacer de calidad. Vas a ser un maestro a lo que te dediques. Tú siempre haces un compromiso con tus oficios. A lo que tú te vas a dedicar, tú eres una persona comprometida. Y vas a continuar siéndolo por siempre porque es que esa es tu naturaleza. Concéntrate, que te veo un poco desconcentrado. Busca la concentración para que encuentres el éxito y veas los logros. Aquí hay ambición. Mucho cuidado con la ambición. Aries, hay alguien muy ambicioso que está a tu alrededor. No sé si la ambición salga de ti o de una persona muy cercana. Pero hay alguien que está siendo codicioso, que tiene demasiada ambición, que todo es mío, mío, mío. No. No seas ambicioso porque lo puedes perder todo. Dice que necesitas tener confianza para ver tus resultados y recompensas que vas a tener con el favor de los santos y de los muertos. Persona que trabaja mucho en una relación, pero no ve el fruto. Tú estás pensando mucho en alguien, Aries. Tú no dejas de pensar en alguien. Aquí yo te veo donde tú has trabajado mucho en una relación y no has logrado los objetivos que tenía en mente. También me habla de un signo de Tauro. Vuelve a salir el Tauro acá. ¿Ok? Me habla nuevamente para ti. El Virgo, Tauro, Virgo y Escorpio. Definitivamente creo que el signo de Aries siempre se va a reunir o se va a juntar con personas que sean exitosas. Dice que tú has trabajado mucho por lograr esta cosecha, esta recompensa, estos beneficios, estos resultados que estás teniendo ahora mismo en tu vida. Tanto laboral como de pareja. Donde van a haber pagos, tanto de Olofi como del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Dinero que se te debe, se te va a pagar. Dinero que te tienen que dar, te lo van a dar. De un negocio que vas a hacer, te va a dar dinero mensualmente. Estás trabajando en un negocio. Pero te voy a decir algo, Aries. Tú no logras olvidar algo, algo lo tienes en tu mente, constantemente. Aquí hay una mujer rubia con muchísimo poder que te pueda estar ayudando en algún problema de justicia, de papeles. Esta persona tiene el dinero. Esta mujer rubia te está ayudando económicamente, Aries. Está dando el dinero para que a ti te vaya mejor en ese lugar donde tú te encuentras. Donde el signo de Aries está cultivándose, está en un crecimiento. Tú estás absorbiendo todas estas cosas buenas que te están pasando con muchísima rapidez. Definitivamente tú eres un signo que persevera muchísimo para lograr. Y sobre todo tienes paciencia para planificarte, para lograr lo que quieres, Aries. Definitivamente hay demasiada paciencia en el signo de lo que es Aries. Aries en un matrimonio. Vamos a ver, Aries, en tu matrimonio. Cómo están yendo las cosas. Cómo están pasando. Vamos a ver. Aries en el amor. En el matrimonio. Aries, 21 de marzo hasta el 2, 19 de abril. Madre gitana, dale un consejo a Aries en el matrimonio. En tres cartas. Vamos a ver. La primera carta que hay para ti, Aries. Dice que te sientes a veces vulnerable. Dice que estás preocupada por algo. Dice que necesitas con muchísima urgencia defenderte de alguien que te está haciendo daño. Dice que debes de tener muchísimo cuidado con decir algo que no debes de decir. Porque esta persona lo puede utilizar en tu contra. Tanto en una corte, lo puede utilizar en tu contra con otra persona, por chisme, por brete. Así que mídete a la hora que vayas a decir algo, Aries. Aquí me habla también de una persona que a veces entra como en paranoia, como en locura, como en muchísima agresividad. Dice, se habla de una nueva solución a tu problema, Aries. Así que si estás metido en un gran problema, se está hablando de una nueva solución para ti. Esta mujer rubia está haciendo todo lo posible por sacarte de ese problema de donde tú estás. Cuando te digo rubia, te digo de piel clara, ¿verdad? Una mujer blanca. Porque puede tener ese pelo de cualquier color, pero va a ser una mujer de piel blanca. Dice también que hay una nueva solución para ti. Dice que hay alguien que va a confesar los sentimientos que tiene por ti. Alguien va a decir que tú le gustas, que te quiere ayudar, pero siente cosas por ti. Mucho cuidado con las mujeres traicioneras o con las personas que te están traicionando. Hay personas que te están ofreciendo una amistad, Aries, o te están ofreciendo una relación. Pero verdaderamente esta persona esconde secretos. Esta persona no está siendo sincera ni sincera. La otra carta que está saliendo para ti es que tú vas a seguir siendo esta persona delicada, esta persona leal, esta persona que va a saber esperar el momento para poder hacer lo que tiene que hacer. Dice también que seas muy intuitivo. Tú eres una persona súper seductora. Va a haber una invitación o vas a recibir una invitación para una fiesta, para un lugar donde vas a asistir en compañía de la familia o de la pareja. Dice también que en esa fiesta va a haber una oferta. Dice también que puede ser una trampa. Que tienes que tener mucho cuidado de las personas inmaduras. Personas que no se comportan bien. Aquí hay alguien que es inmaduro, inestable. También me habla de mensajes que vas a recibir. Dice que estos mensajes no son confiables. Que te cuides. Dice también que te cuides del engaño, Aries. Dice que hay una persona que te está mintiendo. Dice que hay personas que son codependientes de ti. Esto es en la relación. Ahora nos vamos en lo que es la persona soltera. Persona dedicada o decidida. Persona que ahora mismo el signo de Aries está mirando las cosas con muchísima claridad y determinación. Definitivamente creo que has tenido muchísimo miedo en tomar una decisión. Pero te vas a llenar de muchísimo coraje. Creo que vas a ser impulsivo cuando te enteres de la verdad. Dice que no partas por la primera. Dice que tú tienes dudas, pero estás empezando a entender lo que está pasando, Aries. Me habla también de no partir por la primera. Pero me habla de que tú quieres que una persona cambie y esta persona no va a cambiar. También le estás pidiendo cambia tu carácter, cambia tu forma de ser, tu forma de pensar. Esto está haciendo daño a la relación y va a provocar el divorcio hasta que te encuentres solo o sola, Aries. Me habla de que alguien viene a la vida de Aries. Pero también viene en forma de reclamación, como para discutir, como para pelear algo contigo por algo que se dijo. Y algo que no le gustó a esta persona. Aquí va a haber una discusión muy fuerte. Cuídate de discutir. También me está hablando de la generosidad que todos sabemos que tiene el signo de Aries. Me habla de un pago, de una deuda, de un dinero que vas a recibir. Donde va a llegar la felicidad, la armonía, pero también porque viene de manos de la prosperidad. Dice, persona generosa que le va a gustar compartir contigo su dinero, su economía, su éxito. No sé quién será esta persona, pero llega para compartirlo contigo. También me está hablando donde la persona construye un destino. Donde la persona construye un hogar. Donde la persona puede ser demasiado exitoso en los negocios. Aprovecha las oportunidades. Futuro para el signo de Aries. El futuro para ti, Aries. Dices que estás viviendo en un momento de tu vida donde te estás sintiendo empujado. Como que te estás sintiendo que estás contra la espada y la pared y es el momento de tomar una decisión que va a tener o va a repercutir mucho en tu futuro. También me está hablando de un deseo que tienes de ver a una persona. O un deseo que tienes de terminar lo que estás empezando. Pero si acabas de empezar, ¿cómo vas a tener el deseo de terminarlo? Tienes que tomar paciencia, como te está diciendo el espíritu, Aries. Donde va a haber un cambio, una transición. Donde hay espíritus que te están ayudando mucho, Aries. Quiero que sepas. Si tú te sientes frustrado, si tú te estás sintiendo que no sales adelante. Si tú sientes que tienes una pared en tu camino, donde estás amarrado, atado. Tú necesitas hacer una tirada privada para ver qué está pasando. Solucionar este problema y poder salir adelante. Porque definitivamente, Aries, tú puedes solucionar tu problema. Todo está en que lo quieras hacer. Veo un signo súper impaciente. Donde tienes la necesidad de esperar, pero no puedes. Dice que estás atrapado por los deseos, Aries. Dice también que hay veces que el signo de Aries se frustra por no lograr lo que quiere. Aries, hay veces que te sientes falta de atención. Dice que no te sientes capaz de enfrentar los cambios. Cuidado. Estás siendo tentado. Cuídate de las personas que quieren tener sexo contigo. Que te están diciendo que tú le gustas, pero tú tienes pareja. Tú tienes que respetar a la persona que está contigo. Dice que hay una guerra interna dentro de ti. Dice que no sabes qué decisión tomar. Dice que estás entre dos amores. Puedes perder tu matrimonio. Cuídate, Aries. Dice que sientes que ya no puedes más. Pero también estás sintiendo una dependencia muy grande de la otra persona porque no te puedes sacar a esta persona de tu cabeza. Lo has intentado, pero no puedes. Siempre recae y regresas de nuevo a ser infiel. Mucho cuidado para las personas de Aries que están presentando adicciones a la bebida, a las drogas, al alcohol, a los cigarros. Dice que tienes que tener mucho cuidado al juego porque puedes enviciarte y lo puedes perder todo y lo vas a lamentar. ¿Ok? Aquí tienes todo lo que tiene que decirte para ti al signo de Aries. Ahora vamos a buscar la obra que es lo... A ver, vamos a ver qué tratado te quiere dar ahora mismo lo que es Francisca. A ver, vamos a ver. para estas personas del signo de Aries que están batallando con la indiferencia de alguien este hechizo es el que te va a dar Francisca para ti hoy presta atención Aries es un hechizo muy bueno quiero que sepas hechizo contra la indiferencia con este hechizo sencillo esa persona que tanto te gusta dejará de ser indiferente contigo y no podrás resistir tu encanto siempre y cuando como hoy ya sabes si el destino tiene en sus planes que ustedes estén juntos si no no dice es un trabajo que también puedes utilizar y funciona genial para avivar tu relación que quiere decir esto que cuando la persona de signo de Aries o cualquier persona que lo quiera hacer lo puede hacer así que compartan el video suscríbanse al canal para que puedan tener todas las semanas un hechizo o un trabajo diferente en este momento va a ser para contra la indiferencia ok esto lo puede utilizar la persona que está teniendo una pareja para que su pareja funcione genial para este tipo de hechizos es fundamental que recuerde sus ojos ya que mientras lo realizas debes de visualizar los ojos de la persona ok diciéndote que te ama o te desea si esa es tu finalidad que quiere decir Aries vas a tener que visualizar a la persona cuando te miraba a los ojos y te decía que te amaba que tú eres la única persona o la persona que siempre ha querido en su vida visualiza sus ojos mirándote para este tipo de hechizos es fundamental que recuerdes los ojos vas a necesitar un cabello de la persona amada y inciencios de rosas ok vamos a comenzar el trabajo un cabello de esta persona y incienso de rosa estas dos cosas son las que vamos a utilizar para hacer este hechizo que funciona muy bien quiero que sepan dice que te enciendes el incienso de las rosas mientras su fragancia llena el lugar donde te encuentras repite su nombre mentalmente y lleva a tu mente sus ojos escucha como te dice que te quiere que te ama que te desea en boca todo lo que quieres de esa relación ¿entendiste? si quieres oírlo pues lo vuelves a repetir y dice así enciende del incienso de rosas y mientras su fragancia llena el lugar donde te encuentra repite su nombre mentalmente y lleva a tu mente sus ojos escucha como te dice que te quiere que te ama que te desea evoca todo lo que quieres de esa relación evocar es como manifestar como pensar como sentir ok lo que tú quieres lo que esa persona sintió o quieres que sienta por ti enciende el incienso y ahora pasamos al segundo paso que es mientras acercas el cabello al incienso para que se queme con él repite esta frase cuatro veces visualizando las emociones de esa unión el nombre de la persona completa con fecha de nacimiento tú vas a amarrarme como yo te amaro el nombre sería Pérez fecha de nacimiento tal tú vas a amarrarme como yo te amaro vas a desearme como yo te deseo vas a mirarme como yo te miro con auténtico amor y pasión sin daño alguno con la gracia del universo y en libertad para que lo que tiene que ser así sea escucha bien con la gracia del universo pero con libertad para que lo que tiene que ser así sea si esa persona siente una pizquita de amor hacia ti puede ser que este hechizo funcione y resuelva el problema que tú tienes en estos momentos de pareja ok deja el incienso se consuma completamente y respira profundamente el aroma y el humo que llena la estancia sería el cuarto el lugar donde tú estás durante todo el proceso mantén en tu mente su imagen y siente en tus oídos esas palabras que tanto deseas escuchar y espero que con la gracia de este hechizo quiero que aparte de prender ese incienso prendan una vela roja porque una vela roja una vela roja y se la vamos a dedicar este trabajo directamente pero directamente a changó le vamos a pedir a Santa Bárbara bendita que nos ayude a que esta persona se enamore de nosotros piensa en nosotros visualízalo como mismo te dijo el hechizo ok después de haber hecho esto de haber prendido el incienso y de haber quemado ese pelito en ese incienso tú lo vas a hacer lo máximo que tú puedas como te dijo en la obra lo vas a hacer y me vas a escribir debajo que te pareció la obra y si la vas a hacer ok bendiciones de Marina y en Maya acuérdense que estás en el canal donde todo se puede estás en el espacio donde tú te puedes salvar donde tú puedes aprender comparte mi video para que más personas como tú puedan salvarse en esta vida si tú sientes Aries que tu vida está difícil si tú sientes Aries que tu vida está complicada que no sales adelante que todo es un problema tú necesitas ayuda religiosa tú necesitas buscar de una persona como yo para poderte ayudar entonces saca una cita privada ¿verdad? para hacer un resguardo para tener una certeza de lo que está pasando romperlo y quitarlo y volver a ser esa persona que tú eras antes si tú sientes que tu relación Aries está fría está cortante pues llegó el momento de tomar carta al asunto tienes un hechizo muy poderoso que vas a ver cambios muy rápido bendiciones para ti